Muy bien Ok, ok Vamos hacia un lado Soltamos Ok, muy bien Un lado Muy bien Después de tantos años de llevar una vida periodista Ustedes se pueden percatar que él adopta una postura inadecuada Pero ya lo hizo parte de él Ok, fueron tantos años Hasta el punto que comenzamos a ver cómo está la área Para dar un enguegue coloquial La zona del manguito rotador Ustedes pueden ver cómo él hace esto Pero lo hace como Es sobrenatural Ok, vamos a corregir Vamos a corregir ¡Auch! ¡Auch! Poco abajo por favor Estoy consciente que no hay repuesto Poco abajo ¡Gracias! 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 Y mis amigos de Calentito, me encuentro aquí esta vez con un médico, pero conocido por todos, muy popular y que tiene una profesión muy especial. José Alberto Hidalgo, ¿cómo estás? Un gusto, gracias por estar acá. Mi querido amigo, ¿cómo estás? Él es el director del programa Quiropraxia Neural, que ojo, no es lo mismo que Quiropraxia, que estrena este domingo su tercera temporada. Sí, su tercera temporada. Cuéntanos todo, mi querido José Alberto. José Alberto. Qué privilegio, gracias porque ustedes están acá. Y una vez más también empiezo con el saludo a ustedes que están en casa, pero también a todo el panel de Calentitos, que ha sido muy importante para nosotros en estas dos temporadas. Y digo muy importante porque cada vez que los hemos invitado a que asistan a nuestra sesión en este proceso de la terapia, nos han dicho, vamos, solo dame la hora que llego en ese lugar. Entonces, muchas gracias a todo el panel. Esta tercera temporada de Quiropraxia Neural viene cargada con muchas sorpresas. Para nosotros es una de las mejores temporadas porque vamos a estar conectados ahora con la gente. Desde la primera y segunda temporada, muchas veces los pacientes decían, yo quiero, yo quiero, yo quiero, pero estoy distante. Ahora la tercera temporada de Quiropraxia Neural va a Costa Sierra, Galápagos, Amazonía. Vamos a recorrer todo el Ecuador. Me parece fantástico, pero si sabes que explícanos con manzanitas. Haz de cuenta que con manzanitas, porque mucha gente del público no entiende. Primero, ¿cuál es la diferencia entre Quiropraxia y Quiropraxia Neural? Así con manzanitas. Fantástico. La técnica de Quiropraxia es una técnica descontracturante. Es como cuando tú vas a un spa o pides un masaje y dices, quiero, quiero ese sonido, quiero secrepitar ese crack. Cuando te hacen trackear, así, crackkear, por decirlo como tal, como un lenguaje coloquial. ¿Verdad? Este proceso de crepitación se lo conoce normalmente como un ejercicio de manipulación vertebral llamado Quiropraxia. Ahora, la Quiropraxia Neural es una técnica descontracturante, pero correctiva. Sobre todo correctiva porque nos ayuda con esa sublacción, que es el desajuste de las vértebras. Incluso, mira, acá tengo a Flavio. Te lo presento, Flavio Reinaldo. Hola, Flavio. ¿Cómo estás? Entonces, cuando tenemos una sublacción, que es el desajuste o el desalineamiento de la vértebra, con la técnica de Quiropraxia Neural, nosotros ayudamos a corregir y a recuperar el eje central de la columna vertebral desde la primera sesión. Eso es lo que ha sido el éxito en estas dos temporadas. Y ahora que vamos a la tercera, el poderla compartir con ustedes más de cerca. A ver, preguntémosle a Iván, ¿cómo yo sé que necesito una terapia de una Quiropraxia Neural? ¿Cómo sé? ¿Cuáles son mis síntomas? ¿Me duele la columna? ¿Camino al chueco? Explícame. Bueno, ¿cómo sabemos? En el momento en que ya pasaste los 20 años, como que ya necesitas un ajuste de vértebra. Normalmente nosotros comenzamos... Ya hace rato. Hace rato. Nosotros comenzamos a adoptar una postura inadecuada lentamente. Llega a los 40, a los 50 años y comenzamos a ver ciertos tipos de posturas no adecuadas, pero ya lo adaptaste como una memoria muscular. Nosotros con la técnica de Quiropraxia Neural recuperamos la forma correcta anatómica de la columna. Y pues bueno, desde la primera sesión nosotros podemos ver el cambio. Pero, ¿y esto tiene que ver también de pronto si el niño ha estado con una mochila muy pesada en el colegio, como decían mis abuelas? ¿O porque estabas cargando muchas cosas? ¿O porque desde pequeñito cargabas pesas? ¿Tiene que ver todo esto? Explícame. Hay varios tipos de patologías. Sifosis, escoliosis, hiperlordosis. Hay varios tipos de patologías. Cuando nosotros utilizamos una mochila con una carga no adecuada, podemos crear una sifosis, que es una curvatura que la gente muchas veces le dice la joroba. Cuando vemos una escoliosis, y es más una S formada, porque llevamos más carga como que de un lado a otro. Entonces, hay varios factores. Por eso al paciente siempre le decimos, la quiropraxia neural no es la solución a todo. Nosotros en consulta lo que hacemos primero es analizar el caso. Si el caso no aplica quiropraxia neural, nosotros lo que hacemos es derivar al equipo de fisioterapista o directamente a traumatología. O sea, la quiropraxia neural tiene sus alcances, pero también tiene sus límites. José Alberto, perdón, mi querido José Lito. Dime algo, si ya, tú dices como preventivo para los casos de niños de escuela que van con mochila u otras cosas, pero si hablamos de gente mayor, que ya tiene, por ejemplo, mi abuelita que ya tiene esa S, ese tipo de cosas. Hay tratamiento para eso. Lo más increíble de haber estado en Shanghai fue poder darme cuenta cómo me subí a China. La técnica de quiropraxia neural es una técnica de profesionalización de las 10 mejores técnicas ancestrales, no solo de China, sino de México, de Argentina, de Perú, de Costa Rica, de Colombia. Esa fue la exploración que llevó 8 años para formar la técnica que hoy ustedes en pantalla conocen como quiropraxia neural. Cuando tú estás en Shanghai, tú puedes ver que te subes a un taxi y de pronto el taxista tiene 92 años, 94 años, cosa que creo que en Ecuador no te subiría ni loco. No, ni loco. Pero normalmente este tipo de culturas o de lugares del mundo tienen técnicas ancestrales, milagrosas, que nos ayudan a controlar todo lo que es la posición central de la columna vertebral y a trabajar con la energía del paciente, no con la nuestra. Entonces, si tú me dices que viene tu abuelita, no es que yo voy a coger y me le voy a parar en la espalda, como se ve en redes sociales, ciertos videos jocosos de broma o que con un martillo. No, 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 no. Voy a analizar el caso y no necesito mover toda la columna. Necesito saber cuál es el movimiento maestro para corregir esa vértebra. Y eso vamos... Es importante, el bienestar. Por supuesto, el bienestar. Y vamos a ver eso en el programa. O sea, en el programa tú dices que ahora vamos a ir a interacción con el público. Es que yo como público voy a ir de pronto, me voy a ganar así, un sorteo, bueno, una traqueteada, como digo yo, acá de mi experto amigo. Cuando nosotros iniciamos la primera sesión de quiropraxia neural, lo que buscábamos era evidenciar el caso. Es decir, una ama de casa tiene dolor como lo tiene el doctor, como lo tiene el arquitecto, como lo tiene el betunero, como lo tiene el chofer, como lo tiene el empresario. Todos pasan alguna vez por un proceso de dolor por tensión o por carga muscular. Al evidenciar el caso y contar toda esa historia, el programa se extendió a una hora por ustedes, por el público. En esta tercera temporada nosotros vamos a asistir rincón a rincón y todo mi equipo de producción lo que primero hace es un scouting. Analizan el caso, verifican que aplique para quiropraxia neural y posterior a eso nosotros llegamos con cámara y evidenciamos un poco más el caso y regalamos esa sonrisa que muchas veces nos llena realmente a nosotros de energía. Fantástico José Alberto, ahora sí quiero que tú invites a toda esa gente que nos esté viendo en Calientito, que diga vean mi programa porque este programa va a estar increíble y vamos a tener esto, esto y el otro. Bueno, basta que Calientito esté aquí, basta que Calientito lo diga para saber que eso va a ser un éxito. Los invito a todos ustedes este domingo 10.30 al gran estreno de quiropraxia neural por TC Televisión, domingo 10.30. Y recuerden las redes sociales, arroba José Alberto Hidalgo, muy pronto estaremos conectados. Espero verte pronto y darte un abrazo. Felicidad, ahora sí, y reportó para Calientito, Rey Vázquez, uno.